Hola que tal como estamos amigos de YouTube Bueno aquí estamos desde lo que sería la ruta panorámica Y nuevamente vamos para el pegadero Pero hoy vamos con un tour especial Porque vamos también para lo que sería joya grande Este es un tour promocionado por lo que es la alcaldía de San Francisco Chinameca Nos invitaron y aquí estamos Y aquí vino con nosotros nuestro amigo Monchito De nuevo para podernos hacer barra en este tour Buenas tardes Mi nombre es Juan Francisco Hernández Soy concejal de la alcaldía de San Francisco Chinameca De la comisión de turismo Y pues también emprendedor de la ruta panorámica Hoy esta vez estamos acá con mi compañero Paulino Es concejal también Y como alcaldía para nosotros es un honor Implementar este tipo de iniciativa Con el objetivo de mover el motor del desarrollo económico En la comunidad Santa Cruz La Vega La caminata de este día va a contemplar Tres kilómetros de caminata Luego nos va a recibir ahí a la comunidad Santa Cruz La Vega Van a tener la oportunidad de poder disfrutar de las playas en ese lugar Luego van a tener ventas donde ustedes pueden adquirir productos Además a partir de las 2.30 vamos a tener el paseo en lancha Visitando los lugares donde producen los peces Luego la guitarra, la isla del amor Y saliendo en la playa de Joya Grande Donde nos van a abordar dos Un bus, creo que la cantidad que llevamos ahorita da para un bus Para traernos al punto de origen Ahí estamos Vamos, vamos para el lago El lago Típico, el luno para el lago Ahí estamos Ahí lleva Sí, ya todos traen Marchen, marchen Vaya, con ganas, con ganas Vamos para el pegadero El que no llegue le pegamos El que no llegue le pegamos Vaya, señorita Vamos con todo Caballero conoce el viento del área, ¿verdad? Sí, así es Bueno, ¿qué tipo de pescado cree que nos pueden tener ahí abajo? Bueno, han prometido tenernos las tilapias, los ejotes Ay, los ejotes son los que tanto afamamos nosotros Así que Esperamos que lo disfruten Bueno No se arrepienten todavía Todavía no Es que todavía falta por eso Así es ¿Qué le pareció esta edita, el viajecito edita? Está bonito Y fresco, ¿verdad? Sí, está fresquito ¿Y había venido por acá? Ya, ya, sí Yo sí, antes sí Ya he venido De allá para arriba Y de aquí para abajo Sí Es bonito el viaje Y la hora caliente subida Sí, es fuerte Esa hora es la que subimos, es duro subir Ahí sí, agarra calor uno Ahí sí Así es Agarra el cuerpo como que escala el duro Ahí están los paparazzi, mire Ahí están todos los que están viendo En el caserío, el pegadero Pues vamos a disfrutar de aquí unos pastelitos Que los emprendedores de acá del caserío Han hecho, miren Ya especialmente para los que venimos en la caminata Ahí están los pastelitos Están accesibles Accesibles Me han dado una puñada, puñada por un dólar Por un dólar Bien buenos estamos Sí, ahí están todos los que venimos en la caminata Ya estábamos descansando un poco Para seguir ahí con los Vamos a ver qué realizamos Y vamos a estar esperando el almuerzo Porque allá las personas están allá Ya haciendo el almuerzo Yo ya pedí, ya encargué Un plato de ejote Ejote Sí, ejotillo Y sopa de cangrejo Así es No, hombre, eso va a estar de lujo, viejo Seguidamente sigue el Limar Y también el Shangairo Son cuatro caseríos que hay a la zona A lo largo de Santa Cruz La Vega Así es que para nosotros Es un enorme honor tenerlos acá Que nos hayan acompañado Porque con esto estamos dando Inaugurando esta iniciativa Que hoy en 2023 toma vida Y que primero Dios la municipalidad va a estar impulsando Y que esta comunidad se va a ir preparando A lo mejor no creían que iban a venir unos cuantos turistas Pero hoy ya se dieron cuenta cuántos han venido Cuántos están interesados en conocer las playas Así es que nuestros agradecimientos a ustedes Y a esta comunidad Debe agradecer también porque son 35 turistas Todos de San Salvador Que vienen hoy por hoy a conocer No solo la gastronomía Sino disfrutar del clima Las playas Buenos días Estimados que nos visitan Y que hoy pues nos honran con su presencia Siéntanse en casa Acá están en el Cantón Santa Cruz La Vega Específicamente en el caserío El Pegadero Como lo acaba de mencionar Francisco Nuestro cantón se divide en cuatro caseríos Todos estamos a la ribera del lago de Ilopango En la tarde que salgamos en las lanchas Vamos a tener la oportunidad de ir recorriendo Por lo que es ya dentro del lago Para que ustedes conozcan Donde están ubicados nuestros caseríos Así es que siéntanse en casa Y nosotros pues Como miembros de esta comunidad Estamos iniciando Un proceso de poder desarrollar El turismo en nuestra comunidad Buenos días a todas y todos Es un enorme placer Estar frente a ustedes Primeramente darle gracias a Dios Porque sin Él no somos nada Segundo lugar Agradecerles a ustedes Gracias por apoyar la iniciativa De la caminata Y que hoy parte El proyecto De impulsar el turismo En el sector del Pegadero Y hay que agradecer enormemente Ustedes como turistas Porque sin ustedes No somos nada las comunidades Porque Quieras o no Las comunidades Necesitamos Impulsar la economía Pero sin el Apoyo de ustedes No es posible Así es que Los invitamos A que hoy por hoy Puedan consumir Lo que los compañeros Emprendedores del Cantón Santa Cruz La Vega Sector del Pegadero Han preparado para ustedes Nos sentimos Orgullosos y satisfechos Que conozcan a nuestro municipio Realmente Es lo que necesitamos Dar a conocer A nuestro municipio Y como repito Siéntanse en su casa Es primera vez Que hacemos esto Y todo el tour Es gratis Todo el tour Es gratis Dar a conocer A nuestro municipio Las riquezas Que tiene nuestro municipio Nosotros tenemos La ruta panorámica Es parte La mayor parte De nosotros Pero también Tenemos algo bello En nuestro Cuchillo No hombre Esta muchacha Miren como es Vaya Enseñanos la técnica Esta es de la ruta panorámica Miren Solo aquí Miren Eso Ya saben Miren Pobrecitos Muchachos Lo tienen ahí Con todo Vamos a ver Dele 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 Ese cuchillito Que está usando Vaya gente Yo por esto Vengo más Miren Los cejotillos No hombre Este platillo Dejote va a estar Pero delicioso Ya no digamos El cangrejo De acá De lado De la barba Este es súper 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 Así es Que van a hacer Sopa Sopa De Cangrejo Sopa De Cangrejo No hombre Sopa De cangrejo Ay mamá Y cejotillos Bien Delicioso Delicioso Vamos ahí Miren 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 Esta muchacha Coja seria Con el corvo Miren Esto solo se ve Aquí en la ruta Panorámica San Francisco Chinamérica En el pegadero Vamos a ver Más Tienen por acá Estos son Los pastelitos Así es Y aquí tenemos Y estos son Las tilapias O que son Y las están haciendo Que rico Que delicia Dele vuelta Eso Ahí están Los pescaditos Y por acá Aquí están preparando Lo que serían Los pastelitos Ahí está Toda la masa Miren La técnica Como lo hace Ahí está Miren Aquí Como las hacen Vamos a ver Aquí está Mi gente Fíjense Que aquí Tenemos Lo que es El pescadito Que nos sirven Acá En lo que Es el pegadero Acá Este pescadito Ha de estar Delicioso Lo vamos a pegar Aquí La probada Vamos a ver Está bueno Le han echado Un gusto Bien rico A lo que es La cebolla Y ajo Bien bueno Está Así que Le invitamos A que apoyen A los emprendedores En la próxima caminata Que esperemos Que la saquen pronto Así que Ahí estamos Que es lo que llevas Es un secreto Que solo nosotros Nosotros Lleva pescado Y cangrejo No Lo que le agregan No nos diga Pero si Bueno Ese cangrejo Es 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 Agarrado Aquí en el lago De la sopa De cangrejo Con Tilapia Esa Tilapia De vidrio Vaya gente Miren Aquí En el Caserillo El Pegadero Pegadero Aquí está Miren Venganse gente Miren Aquí los están esperando Estos emprendedores Que están comercializando Aquí sus productos Miren Para las personas Que Bueno Acérquense Allí a la alcaldía Allí a la alcaldía Les pueden dar La indicación Como venir aquí Al pegadero Incluso Pues Si son varias personas Pues pueden delegar A alguien Que los puede traer Acá A este lugar La playa El pegadero De acá Del lado De Ilopango Miren Levanta muertos Se llama O levanta bolos Vaya gente Aquí está El sopón En el pegadero Miren Para el sitio D Jesucristo